¿Quién en un beso entrega su alma enamoradas? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, invernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, virginal? ¿Sabes que te necesito? No puedo vivir ya jamás sin ti Mi vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tus sueños? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti?